Son muchos, no, es que son muchos, el Chivo Guisado me encanta y el Sacocho también. ¿Cuál es la comunidad mexicana? ¿Cuál es la comunidad que podemos decir que podemos exportar como marca país? ¿Podemos decir que es la comunidad que está ahora en el país? Es que es muy amplio, la variedad que tenemos es grande y dependiendo de la región del país donde estemos. En la guía gastronómica nosotros publicamos 10 recetas, que obviamente es solamente una fracción del abanico de ofertas que tiene la cocina dominicana, pero ahí hay 10 recetas, entre ellas está el Sacocho, está el Chivo Guisado, está por ejemplo el Morisoñando, el Morisoñando es una bebida que solo se bebe en República Dominicana y tenemos con leche, está la bichuela con dulce, óyeme, y bueno son 10 y todas las sacamos de los libros de la maestra Esperanza Ligón, que paz descanse. Son recetas con los sabores dominicanos auténticos y además fueron editadas y adaptadas al formato de la revista por la chef Ana Lebron. Comenzando con Flavor Fusion Fest, fue un evento extraordinario de clase mundial propiciado por tres baluartes de la gastronomía dominicana, que son María Marte, Amil Cargonel y Pamela Amil Cargonel. Ellos tuvieron la idea años antes de conseguir un récord Guinness para el mangú servido más grande del mundo. Entonces armaron todo un festival espectacular para que fuera el escenario de este gran momento y lo lograron. Y no solamente lo lograron, que ya están trabajando en conseguir el récord mundial del sancocho dominicano más grande del mundo. Eso viene, eso es nueva noticia. Luego, el tema de la guía gastronómica dominicana, estamos en la segunda edición, se lanzó en el marco de Fitur en Madrid y el primer ejemplar se le entregó al presidente Luis Abinader. La idea de esta edición de la guía es promocionar lo que es el turismo gastronómico, porque sabemos que la gastronomía puede ser un motor que impulse el turismo mucho más de lo que ya tenemos. O sea, ya somos líderes en la región, pero con la gastronomía podemos lograr que eso crezca de manera exponencial. ¿Cuál es su plato preferido? Son muchos. ¿Con todos? No, es que son muchos. El chivo guisado me encanta y el sancocho también, por favor. ¿Y la variedad española? Wow, es que la variedad es grandísima. Anoche con mi tortilla española, por ejemplo, que me gusta. Me gustan los jamones de 100% bellota, los ibéricos, ibéricos con 100% bellota. Me gusta la variedad de mariscos que tienen, las paellas valencianas. La diversidad también es muy amplia. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.